Continuidad mis amigos, aquí estamos, en esta noche del Salón Tattersal de San Isidro. Están llegando todas las felicitaciones para Carolina Duer, que creo que termina siendo una persona inocente. Ha sido decepcionante la oposición, que metió Fleiss en el match. Llama a la gente de la escuela de boxeo del Club Racing de Carué, con Carlos Gasparín en la cabeza. Felicitaciones Duer, la gente de Comodoro, con sus fondistas para el próximo viernes en el municipal. Marcos Vergara, Cristian Gramajo, La China Zamora y Nicolás López, felicitando a Carolina Duer. Y seguramente, Guiñazú y compañeros, habrá movimiento en la zona VIP. Todas las preguntas de Fernando Landa, para Carolina Duer. Gracias Osvaldo, sí, la verdad que es una alegría, una emoción enorme acá en el VIP. Acaba de llegar la campeona que retuvo por segunda vez su título mundial. Bueno Carolina, me imagino que no esperabas una victoria así. Sí, muy contenta la verdad. Era una rival sin tísima, pero bueno, ya la primera mano la sintió. Así que bueno, es de película para mí. Estoy como viviendo un sueño. Mi sobrino Giovanni, uno de mis tres sobrinos. Y el presidente de Lotería de la Provincia, que nos hicieron que esto pueda ser posible. Y mañana vamos a estar dando una clínica con la gente de Lotería de la Provincia. Una clínica para chiquitos que no tienen recursos en Florencio Varela. Para acercarles el boxeo y motivarlos un poquito y darles fuerza. Así que lo más lindo de todo es que mañana sigo trabajando. Y voy a estar rodeada de 200 o 300 chicos en Florencio Varela, que es lo que más me gusta. Gracias a mi amigo el señor Jorge Rodríguez y a toda la gente de la Lotería de la Provincia. Y quiero agradecer enormemente a Canal 7 por estar siempre al lado mío. Televisión pública para todos es una de mis mayores felicidades. Y lo digo con el corazón. Porque soy argentina y quiero ser siempre argentina y banco a muerte todo lo que tenga que ver con mi país. Así que quiero agradecer otra vez a la gente que vino, a la gente que me vio. Y que bueno, que sigamos luchando por levantar el país y el deporte en este país. Más allá de que tenías muy en claro que esta pelea era tuya y que la ibas a ganar, como decías en la previa. ¿Qué pensás que pasó con Fleiss? Me parece que cuando entró se dio cuenta que éramos todos como una gran familia. La vi como muy insegura, como muy... Ya, por eso digo, la primera... Y es una boxeadora fuerte. La primera mano la sintió... Y bueno, no era la intención, pero se ve que la intimidamos porque estábamos todos muy contentos, muy felices y muy unidos. Y eso para un visitante a veces también pesa. Me parece a mí que fue eso lo que le pesó. En la previa nosotros pudimos hablar un poco con ella y decía que estaba un poco cansada. ¿Quizás notaste eso también? Ella no debería tener por qué estar cansada. Pero me parece que te vuelvo a decir, capaz que ni ella se dio cuenta. Y yo la respeto mucho como rival. Lo dije todo el tiempo. Siempre respeto a mis rivales porque sin ellas yo no podría subirme al ring tampoco. Pero bueno, yo confío en mi entrenamiento. Tengo el mejor equipo, tengo el mejor entrenador que es Alberto Zacarías. Y me acompaña la gente de todos lados. Así que vuelvo a decir, no me sale otra palabra que decir que es un sueño. Y saber que mañana voy a poder estar con los chicos, que es lo que más me gusta de todo. Transmitiéndoles mi pasión mayor que es el boxeo. Así que bueno, vuelvo a agradecer a Lotería de la Provincia. A toda la gente que me acompañó hoy, que lo hizo posible. Fue un evento muy difícil de hacer porque muy difícil de organizar. Dixi Producciones, la productora que organizó todo esto que ustedes ven. Al cáter y bueno, tengo mucho para agradecer pero sobre todo estoy feliz. Y yo ya había anticipado cuando me lo preguntaste vos el otro día que este era para mí. Así que les mando un beso a todos y muchas gracias por estar acá. Gracias y felicitaciones. Escuchábamos entonces, Osvaldo, la palabra de la campeona de esta campeona de Super Mosca. Una más que tiene el boxeo argentino. Vuelvo con vos. Y fue para Carolina Duer que aprovechó al máximo el límite de Fleiss. Así se debe hacer, no debe dejar duda alguna. Debe aprovechar los momentos más allá de estados anímicos o de ventajas tácticas o técnicas que da el oponente. No se mueva señorita. En instantes anticipó para el campeón interino oliviano junior Martín Rodríguez. 68.50. Para Mario Martínez. 66.50. Pausa. Y un campeón en vivo en la televisión pública. ¡Suscríbete al canal!